Me aguanto tu amor que me hace daño Por tus engaños que fueron despiadados Pero me aguanto, también fui mal portado Y la he regado sin quererte hacer daño Pero tú te has vengado Pero me aguanto decirte que aún te amo Nadar mis labios en las olas de tu piel Abrazarte y perdonarnos Pero me aguanto decirte que aún te extraño Nadar mis labios en las olas de tu piel Y besarnos Y me aguanto y no me aguito, mija Y puro mucho y es bendito Me aguanto sin dolor no avanzamos Y son los años los que me han enseñado Pero me aguanto, también fui mal portado Y la he regado sin quererte hacer daño Pero tú te has vengado Pero me aguanto decirte que aún te amo Nadar mis labios en las olas de tu piel Abrazarte y perdonarnos Pero me aguanto decirte que aún te extraño Nadar mis labios en las olas de tu piel Y besarnos Y perdonarnos Y perdonarnos